Las adaptaciones de videojuegos siempre han sido causa de discusión en la industria del cine, en su mayoría por razones no muy positivas. Esa fue la razón por la cual se habló intensamente de la maldición de dicho género cinematográfico por mucho tiempo, hasta que en los años más recientes, múltiples éxitos hicieron que esa nube negra se disipara. Sonic, Mario y Freddy's llevaron a las adaptaciones de videojuegos a nuevas alturas, cimentando un evento que muchos fans llamaban el inicio de la era de las adaptaciones cinematográficas de videojuegos, argumentando que ésta podría reemplazar a la que parecía fatigante y en declive era de superhéroes. Sin embargo, este último fin de semana, las adaptaciones de videojuegos volvieron a caer duro en el fracaso. ¿Existe realmente una era de este tipo de proyectos? Si no es así, ¿es posible establecer una? ¿Qué significa el colapso colosal de Borderlands para su categoría? ¿Y qué podemos esperar de las futuras adaptaciones de videojuegos? Eso es lo que vamos a ver en este video especial, patrocinado como cada uno por los miembros del canal. Empecemos con los antecedentes. Como dije, las adaptaciones de videojuegos no tenían una buena reputación como género en el cine, pues ninguna llegó a tener un éxito completo o logró establecer una marca confiable hasta 2019 cuando tuvimos el estreno de Detective Pikachu, que logró un éxito muy sólido a todos los niveles, con competencia fuerte incluida. Menos de un año después, antes de la pandemia, Sonic saltó a la pantalla grande y aunque inició con polémica, su historial terminó muy bien, dejándolo como otro gran acierto para su género. A este punto, la imagen de las adaptaciones de videojuegos se iba mejorando, pero no se hablaba de completa confianza todavía. Cuando Monster Hunter se estrenó, los avances logrados por Pikachu y el Sonic original se desvanecieron. Mortal Kombat, por su parte, logró brillar ligeramente, pero al final quedó más en tablas y con críticas mixtas. Al reboot de Resident Evil le fue peor, pasando generalmente rechazada o ignorada por la crítica y los cinéfilos. Y aunque Uncharted logró brillar en taquilla, arrastró malas reseñas y cierta polémica con los hardcore fans. No fue hasta el estreno de Sonic 2 que las adaptaciones de videojuegos volvieron a estar en un plano positivo completo. La secuela del erizo rompió récords en su momento y se convirtió en la primera franquicia de un videojuego exitosa en el cine. 12 meses después, Super Mario Bros tomó la taquilla mundial como un torbellino y llevó a su género a los más de mil millones. En octubre de 2023, Five Nights at Freddy's se convirtió en todo un evento y a pesar de tener estreno simultáneo, también impuso récords. Estos tres éxitos consecutivos para las adaptaciones de videojuegos hicieron que los fans empezaran a hablar de una nueva era dominada por el género. Y la imagen positiva era tal que la industria también lo creía. Pero eso terminó este último viernes. Borderlands fue un mega fracaso confirmado desde su preestreno. Las críticas desastrosas ya lo anticipaban, pero con sus datos de taquilla y su CinemaScore corroboramos que estamos presenciando al fracaso del año. ¿Qué fue lo que ocasionó esto? Pues la primera razón sería la desconexión de esta adaptación con su fuente de inspiración, el videojuego en sí, y también la falta de respeto que sienten los fans al ver que la adaptación no es fiel a su videojuego favorito. Yo la verdad no conozco mucho de esta marca, pero de lo que he leído se entiende que los personajes no están bien representados y que los actores que contrataron no encajan con lo que ellos esperaban. Otra razón que enlistan los medios es la promoción confusa que Lionsgate ejerció para vender este título. También se habla de que el presupuesto de 120 millones estuvo desmesurado y que hace ver aún peor al tropiezo de Borderlands. Y por último agregan que adaptar un videojuego sigue siendo un riesgo para el cine como lo era en la era Pre-Sonic Mario y Freddy's. Así que sí amigos, Borderlands afecta bastante al género de las adaptaciones de videojuegos, aunque esto es en el caso de videojuegos modernos que carecen de trascendencia generacional. No es que ya no vayan a adaptar más videojuegos o que este tipo de títulos entrarán en declive, sino que los estudios tienen y deben ser mucho más cuidadosos al momento de elegir qué videojuego llevar al cine. Puesto que la industria y los fans de los videojuegos son muy diferentes a la industria y los fans de los cómics o las sagas literarias. Los fans de los videojuegos son más difíciles de convencerlos de ir a los cines porque por lo general no sienten la necesidad de ver una historia desarrollada en torno a sus videojuegos favoritos. Además, entretenimiento audiovisual y gráficos realistas no les hace falta. Muy por el contrario, los fans de los cómics y libros sí añoran ver las versiones cinematográficas de las historias que solo pueden leer y ver en imágenes estáticas. Five Nights at Freddy's fue un caso muy excepcional de videojuego moderno que logró triunfar en taquilla. Y pues Mario, Sonic y Pikachu son íconos multigeneracionales. Tenían el éxito asegurado. Con todo lo dicho, podemos concluir que el estado actual de las adaptaciones de videojuegos no es óptimo, dado el fracasotote de Borderlands que ponen aprietos a los videojuegos modernos. Pero no se puede negar que hay grandes oportunidades de éxito en este tipo de títulos si se escoge bien al videojuego, se respetan sus bases y se logra complacer a los fans. No hay una era de las adaptaciones de videojuegos todavía, pero es algo que sí se puede lograr. La era de los superhéroes se cimentó con el éxito del UCM. ¿Qué franquicia podría cimentar la era de las adaptaciones de videojuegos? Está más claro que el agua, Nintendo ya está desarrollando la adaptación de la leyenda de Zelda. Si ese proyecto resulta todo un éxito, se podría encaminar la marca hasta llegar al evento nivel Vengadores, los Super Smash Bros. Sí habrían inconvenientes en obtener a Pikachu y Sonic en el equipo, pero si hay oportunidad de taquillazo, creo que Warner, Paramount y Universal o Sonic pueden hacer equipo para ejecutar este ambicioso evento. Solo el tiempo nos dirá si eso es posible o no. Mientras tanto, las apuestas más seguras cercanas que tenemos son Sonic 3, programada para este diciembre, Five Nights at Freddy's 2, programada para el diciembre de 2025, y Super Mario Bros. 2, programada para abril de 2026. Minecraft llegará antes que las dos últimas, pero no es una apuesta segura todavía, ni tampoco Mortal Kombat 2. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles creen serán adaptaciones de videojuegos exitosas y cuáles creen fracasarán? Déjenlo en los comentarios. Y bueno amigos, así termino el análisis de la situación actual de las adaptaciones de videojuegos post Borderlands. Díganme si están de acuerdo con lo que expuse o si discrepan en algo. Si es así, dejen sus puntos de vista abajo siempre con respeto. No olviden dejar también sus likes, compartir el video, suscribirse y activar todas las notificaciones para más noticias, taquilla y cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!